¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Ya me conoces? Soy tu panita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Te deseo un muy bonito día. Yo estoy aquí amaneciendo. Un poquito de café acá. Hoy le voy a hablar a todos de cómo aprovechar estos descuentos que aparecen de AG. Fíjate, tenemos 25% de descuento, pero antes en el comentario fijado hay un sorteo de armas. Ve y participa. Y aparte quiero mandarle un saludo a todos los equipos que están participando en el clan de Martian X. Creo que se dice así. Y en especial a el equipo de Hunter que está participando con el torneo de Hangar X, que es de vieja escuela. Estaba por allí Master. Bueno, un agente del clan de Hunter y Alexator, Japuga. Bueno, había unas personas. Ayer vi unas batallas. Estaban muy, pero muy buenas. Vieja escuela, full vieja escuela. Vieja escuela de la vieja escuela. Porque hay gente que me dice vieja escuela. Y bueno, los Dashers y esas cosas no son tan vieja escuela para los que llevamos años en el juego, ¿sí? Ok, fíjense. Y un saludo allí a ellos. Están participando, han ganado y están allí pues representando bien al clan Fulia Pinolera, ¿sí? Bueno, fíjense. ¿Qué ha pasado? Antes en el juego, antes en el juego, así te iba bien, ¿sí? Llegabas al robot a nivel 9 y te enfocabas en subir las armas a nivel 11 más o menos. Pero ya esto cambió. Lamentándolo mucho, el juego ha cambiado de una forma drástica por la sencilla razón de esto, ¿sí? Estas naves espaciales literal destruyen a un robot nivel 6 o 7, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la solución que yo he podido medio encontrar? Y el consejo que les doy a todos porque me han estado preguntando, ¿qué subo primero, el robot o las armas? Bueno, hoy en día, fíjate como yo me estoy enfocando y te diría que hagas lo mismo. Trata de llevar los robots a un nivel óptimo que una o dos naves espaciales no te destruyan. Si me lanzan con el Mender, me lanzan, ojo, el Mender, fíjate, 155K, me lanzan la nueva nave espacial, me la lanzan dos veces seguidas, ya, listo. El Mender está totalmente destruido si no tengo habilidad, ¿sí? Así que mi consejo va a ser enfócate en subir de nivel a un nivel lo óptimo. Yo digo que estoy en experto, fíjense, estoy en experto, casi que estoy en liga maestro ya, fíjense acá, estoy casi que maestro, entonces me sale gente maestro, a veces me sale gente campeón y enfócate 100%, si estás en experto, yo diría que a nivel 12 los robots, porque si no, simplemente te van a ir destruyendo con las naves espaciales, ¿sí? Y se vuelve un poco como tedioso, fastidioso, ¿sí? Entonces ese sería mi consejo. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, yo voy a subir el de Mender, lo voy a subir de nivel, ¿sí? Que es el que tengo más bajo y el que estoy utilizando, ¿sí? De verdad que antes, ojo, antes cuando yo comencé a jugar no existían estos descuentos, no existía gente, no existía, para nada, era siempre la misma cantidad de plata y eso es un plus, un mega plus que, pues, tengo que reconocer que el juego ha cambiado, ¿sí? Otro consejo que les doy si no tienen plata es que traten de ir, fíjense, traten de ir, yo diría primero los titanes, yo por aquí me he ganado muchos titanes, fíjense, y les quité las armas, ¿sí? Entonces me meto acá y fíjense, tengo dos, tengo dos bulabas de esta, tengo una de esta y tengo cuatro bulabas, yo no me voy a quedar con tantas bulabas, a lo mucho usaría tres en algún futuro y me quedan volando aquí, ¿sí? Voy a vender dos de estas y fíjense la plata que me gano automáticamente. Este sería mi otro consejo, gente, vayan a su hangar, a su inventario y vayan viendo qué armas tienen que no vayan a usar, ¿sí? Si tienen dos, bueno, yo trato, fíjense que yo trato de guardar armas, así no las utilice, no sé si en el futuro van a ser buceadas y me convenga, ¿sí? Entonces traten de vender lo extra que no vayan a utilizar. Lo otro que hago es, fíjense, me meto acá a cambiar robot, tengo un heartbeat, por cierto, me lo gané, ayer abrí un cofre y me gané esa vaina y tengo un mender que no lo voy a vender, pero fíjate, tengo un shell acá, un dread shell, tengo un retro revenant y por acá me he ganado también eso, tengo otro retro revenant y otro dread shell. Entonces mi otro consejo sería que vendan estos amigos, ¿sí? Estos amigos no tienen un uso en tu hangar, fíjate, te da 5.6 millones, véndelo si tienes dos. Si tienes solamente uno, no lo vendas porque yo en lo personal pienso que lo puedes tener como colección, es bastante bonito, ¿sí? Es bastante bonito, pero fíjate, acá estoy vendiendo lo que estoy de sobra y así es que hago. Cuando no tengo plata, voy vendiendo, ¿sí? Lo otro que hago es, a veces, mi amigo... Sí, mi amigo Pixonic me da, en los cofres que abro, me da esta cantidad, esta cantidad insólita de skins. Tengo 9, aquí abajo tengo 2 y aquí abajo tengo 2. Ahora dime tú, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a tener ni siquiera uno o dos de estos, así que voy a tratar de ir y vender también estos. Fíjense, aquí voy a vender 8, voy a vender 8 de estos. A ver, no me deja vender 8, ¿sí? Dije, se buggeó. Voy a vender 8 y me voy a quedar con 1, ¿sí? Con 1 es más que suficiente para el futuro, ¿sí? Aquí tengo lo mismo y voy a hacer lo mismo. Si por ahí escuchan algo, es el gato que está haciendo desastre con una caja y aquí vendo otra. Y fíjense toda la plata que me estoy haciendo vendiendo estas skins y aprovechando un poco la oferta del 25%, ¿sí? Esta oferta es muy buena, a veces sale un 40% y es mucho mejor. Yo, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a ver algunos, algunos, eh, publicidad para adelantar esto, ¿sí? Pero esos serían los consejos, ¿sí? Hay otro lado donde suelo sacar plata, pero ya lo hice antes de, eh, hacer el video, ¿sí? Lamentando mucho lo hice antes y es en este apartado donde tengo acumulado cosas que no voy a utilizar. Fíjense, pues acá tengo armas que no voy a utilizar. Ya vendí bastantes, pero bueno, acá tengo un ejemplo. Esta Snider no la voy a, no la voy a utilizar, ¿sí? Esta Skadi tampoco. Así que bueno, me meto acá en Skadi y le digo vender, ¿sí? Y fíjense toda la plata, toda la plata que voy ganando. Con todos esos componentes que nos dan, eh, en los eventos, en los cofres, que uno, pues, a la final, no todo lo va a subir, no todo lo va a usar y no todo conviene. Y bueno, harían los mismos si no necesitan mucho más plata. Yo haría lo mismo acá con las armas que no vaya a utilizar. Fíjense que tengo muchísimas. Tengo tres de estas, tengo una más y tengo otra más aquí. Vendería una de estas, al menos, y me daría un poquito de plata. Bueno, vendería una de estas, me daría tres millones de plata, que sería súper, súper bien. Ustedes van viendo, yo recomiendo tener máximo cuatro armas iguales en el hangar. Así que tú vas viendo lo que te conviene. Y sería súper genial. Ejemplo, yo ya tengo este robot para hacer MK2, este que está acá. Lo único que esta evolución realmente, pues, no me da nada. Si no, está en descuento. Y me, me, me puedo aprovechar un poquito de AU, ahí casi que ciento y algo de descuento. Entonces sería una oportunidad para llevarlo al MK2, pero no me voy a enfocar yo en ese momento, en este momento, en eso sí. Pero sí que sí, vale la pena este mega descuento. Déjame en los comentarios qué técnicas utilizas tú para aprovechar estos descuentos, en qué te enfocas, en qué, en qué parte vas a subir el robot, vas a subir las armas. Yo ahorita voy a ponerme la meta de subir todos los robots a nivel 10 y 11, porque me nos están matando con las naves espaciales y me parece algo injusto, ¿sí? Así que la solución es que medio aguanten los ataques de las naves espaciales. Fíjense que tengo puro robot que medio, medio aguantar, ¿sí? Y no me estoy enfocando para nada. Ojo, fíjense. Tengo el Harpy y no tan solo el Harpy. Tengo por aquí también el piloto que me lo gané en estos días también, que jugué y me gané. Creo que me lo gané otra vez. No me acuerdo. Ah, bueno, aquí está, fíjense. El Jan Lee me lo gané y no lo utilizo, gente, porque no malgasto mi plata en la meta que ya sé que va a ser balanceada en unos meses. Se les quiere. Bye, bye.